El señor Omar, en cuanto pueda, para explicar las temperaturas del ejército. ¿Y cuánto está el ejército? El señor Omar, en cuanto pueda, para explicar las temperaturas del ejército del ejército del ejército del ejército del ejército del ejército. ¿No quieres la hoja de oferta? Mira, las galletas son muy baratas. Las galletas, ¿no? Las galletas son muy baratas. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Más bien lo agarró un flinten Mira Miriam Ahí en el mueble hay dos paquetes más Esos chocolates Pero no había cloro Agarré pinol A lo mejor es que está más barato No, es el código normal ¿Sabe que le pegan una carcomonía? No, estos vienen normales Esta, este... ¿Te la permites? Se la voy a marcar para que no vayan a pensar que... Mira, te vas a hacer el fondo ¿Ves donde dice el pintor ahí? ¿Es el rojo? Enseguidita están los que parecen caribeculas A un lado de esos Igual vienen de ese color No, 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 no... Lo que pasa es que a las... Inclusive nosotros como protección No tienen prohibido auxiliar al cliente por alguna... Sí, a nosotros está prohibido acercarse al tejero Sí, estaba en proceso de infección Y ya no me dio nadie Sí Sí La verdad es que no está... ¿Qué te va a venir? Está bien No te gustan los dulces No te gustan estos dulces Están en 57 los... Dos bolsas por 57 ¿Por si te gustan? ¿Por si te gustan? ¿Por si te gustan? ¿Ahora sí? Ah, no? mejor que el dulce es que no lo creas es malo para la memoria el azúcar pues ¿qué va a venir? ¿dónde? ¿qué van a hacer? que hasta los agarre para verlos ah, órale, sí no, pero no te creas aún así son carbohidratos calorías proteínas también ¿qué va a venir? ¿qué va a venir? sí, es loco ¿qué va a venir? ¿qué va a venir? ¿Qué pasa? Gracias. 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 color amarillo o verde. ¿Sí me entiendes? Miren los colores que trae. Trae verde, amarillo y rojo. Tengo tres que recto. Bueno, tengo como cinco. No, nomás es como por si miran un semáforo. 324-10-01. ¿Vale? Ah, ok. Porque no van a comer, gracias. Vale. La idea es simplificar un semáforo. Amarillo, verde y rojo. ¿Cuándo ve usted un semáforo cómo lo ve? Se ve el verde, amarillo y el rojo. Igual la florecita es eso. ¿Y los monitos? Pues son parte de la atracción visual, señor. ¿Qué tal, compañero? Playa de la 324. Buenos días, en 10-01, compañero, igual que la 326. Muy bien, compañero. Me parece perfecto. Mi saldo es 52 pesos por 68 centavos. Cada día más temprano, compañero. Me felicito, ¿eh? Ah, qué bueno, la verdad. Cada día menos, compañero. Ayer me dio más, compañero. ¿Qué pasó ahí? No, no está bien. Me quedé. Me estaba gastando, gastando. Había un compañero tuyo. No voy a decir nombres. Decía, no, no sé, ay, pues yo creo que ya salió. No es el que tú piensas que su cuerpo. No, era oso. Decía, no, ven. Este pinche teléfono que tenemos en cuenta. Vine hasta, ¿no? Para ver videos, carón. Ahorita estoy metido en YouTube. Todas las del otro día en Navidad me quedé y me mamié todo el saldo. Así me dijo, bueno, cada quien. Igual, a lo mejor cuando se fue, igual le depositó lo mismo, ¿no? Porque puede pasar. Porque tú usas un teléfono. Él era el alcalde y el otro te dio un buen teléfono. Bueno, compañero, no lo entretengo porque sé que reciben muchas llamadas. Tira, tira, va a hacer la apertura otra vez que es un radillo. A ver, aquí va a llegar. Continúa, gracias. A ver, aquí va a llegar. 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 Gracias. 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 Gracias.